Una nueva constitución para la Ciudad de México. Para que el presupuesto de la ciudad se asigne de manera transparente y honesta y no nos endeuden de manera irresponsable. Decidamos juntos por una nueva constitución para el bienestar de todos. Una constitución que por primera vez defienda los derechos laborales de los choferes del transporte público. Y a nosotros los usuarios nos genere seguridad y movilidad en esta ciudad. Pleno respeto a los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México. Más garantías para los adultos mayores y la población vulnerable. Para que estén garantizados los derechos de tu familia. Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor. Pan.